Hello, bienvenidas a mi canal, yo soy Marina Ávila, para los que no me conocen Y si no me entendieron, yo soy Marina Ávila, bienvenidas a mi canal El día de hoy voy a ir a ATV, a Walmart, a algún supermercado, a alguna tienda A buscar Lyson, a buscar cloro, a buscar cubrebocas, todo eso Porque ya saben que ahorita anda todo mundo paniqueado con eso del coronavirus De ese virus que pues muchos dicen que es cierto Otros dicen que es solamente para cosas del gobierno, que es verdad, que es mentira Pero pues yo, en lo personal, quiero prevenir Porque obviamente siempre uno debe tener sus precauciones Y más yo, que tengo un bebé pequeño Entonces voy a ir ahorita a buscar gel para las manos Como este, yo traigo este siempre en mi bolsa, traigo otro en la pañalera En mi casa tengo unos que también son este así como de pompita Para las personas que vienen a ver a mi bebé, pero ya se me van a acabar Y ahorita voy a ir a buscar más Espero encontrar porque dicen que ahorita está todo ya, o sea, terminado Que ya no hay nada, que toda la gente está comprando Y según acaban de decir que una persona aquí en el valle donde yo vivo Está infectada, entonces yo creo que se va a fundir más el pánico Que yo no me siento nada paniqueada, ni nada de eso Ahorita traía esto nomás porque se veía cool Tiene caritas, me quería ver cool Pero sí, como les digo, hay que prevenir Se llenó de maquillaje la cosa esta Y esta es de niños, de hecho me queda chiquita Pero eran las únicas que tenía en mi casa Entonces voy a ir a buscar ahorita a HIV Espero encontrar Y sí, ahorita las veo en HIV Espero que tengan y si no voy a Walmart o a alguna otra tienda Aquí en HIV tienen este que es para limpiar los carritos Así es que no se les olvide desinfectar su carrito Wow, es impresionante No hay nada Ya busqué los Lysol Ya busqué el cloro Todo para desinfectar Y no hay absolutamente nada Ahorita voy a buscar los antibacteriales A ver si hay Vine a ver si había alcohol Y tampoco hay alcohol No hay absolutamente nada Es increíble como tampoco ya hay ni siquiera jabón Dice que solo hay un límite para comprar las cosas Solamente jabón puedes comprar cuatro Y así varias cosas No puedes comprar más de cuatro cosas No puedes comprar más de cuatro productos También en los productos de bebé Vean, no hay nada Las papillas también se terminaron Los galones de agua Wow, es impresionante el pánico que está con esta situación Ni siquiera encontré la leche que le doy a mi bebé Encontré esta Pero es un bote más grande Es el que le voy a dar Y pues llevo jabones Y el chavo me dijo que el alcohol llega hasta el sábado Wow, es realmente sorprendente que no haya absolutamente nada Como les dije ahorita El muchacho me dijo que el sábado llega más alcohol Más no sé si llegue Lysol y esas cosas Las tiendas que son como H.E.B. Walmart Yo siento que tienden a terminarse más rápido las cosas Ahorita voy a ir a otra tienda Que no es como que muy conocida A ver si ahí encuentro Y si no pues voy a ir al dólar Ya lo único que quiero conseguir pues son los Lysol O si acaso alcohol O ya de buenas Pues los desinfectantes Lo bueno es que en mi casa todavía tengo dos botecitos grandes Y pues este Espero no rinda Si no pues voy a tratar como les digo de conseguir el alcohol Si no pues nos echamos tantita bucanas O tantito tequila en las manos Y listo, ¿no? ¿No es lo mismo? Rayos, aquí tampoco tiene Lysol Y vean lo que cuesta Seis dólares Impresionante Solo encontré este Que pues ya es ganancia Ahorita voy a buscar alcohol Y siempre me pongo a ver a las cajas de arriba A ver si hay algo Pero ahorita voy a buscar alcohol A ver si encuentro alcohol mínimo Y pues aquí tampoco hay alcohol No sé qué voy a hacer A estar a la tienda que tenía la esperanza Pero bueno Ok, pues no he encontrado absolutamente nada más que jabón Que pues yo sé que el jabón también es muy importante Estarnos lavando las manos Pero no he encontrado nada de Lysol Y yo vi que en HIV estaba a 5 dólares Y a la tienda que acabo de ir ahorita Costaba 6 dólares O sea, ya casi 7 con taxas Pero wow, es impresionante Como a todo también le suben el precio Siento que también es Como les digo Cosa del gobierno Para que uno gaste en eso Y funda el pánico Y hacer como cortina de humo En algunas otras cosas Pero pues quieran o no Si da como que miedito Y pues más vale prevenir Como les digo Más porque tengo a mi bebito pequeño Pero ahorita La última tienda que voy a ir Es a la del dólar Que no creo que haya Pero Pues uno nunca sabe Voy a ir Espero encontrar algo Si no pues ya ni modo Voy a tratar de cuidar Los gelecitos que tengo todavía aquí Y pues en mi casa Y pues aquí también En esta tienda No hay absolutamente Nada Y tampoco hay alcohol Y siempre ando buscando Como que arriba En las partes de arriba A ver si encuentro algo Y no No hay nada Bueno aquí al menos Hay un poco más de jabones Pero al igual Tampoco conseguí El gel para las manos Me voy a tener que echar ese tono Ya por último Voy a intentar En una gasolinera Que está aquí atrás Ahí a veces venden así Los chiquitos Pero pues si no Ya ni modo O igual A lo mejor puedo pedir por Amazon Voy a tratar todavía De buscar en internet Si eso creo que es lo que voy a hacer Bueno porque pensé Que no iba a ver Pero ven Aquí hay un tamaño chiquito Pero el chiquito cuesta 6 dólares Wow Es impresionante Pero bueno Ni modo Dios mío No lo puedo creer Lo logramos Salió algo caro En estas tres cosas Fueron 20 dólares Pero pues Bueno Este me costó 6.36 Un mini Lyson Que me estaba quejando De la otra tienda Que costaba 6 dólares Pero era el grande Y aquí me costó 6 dólares El chiquito Pero compré Dos de estos Y unas toallitas De cloro Que esas tampoco Las encontraba En ningún lugar Es lo que compré Y pues yo creo que ya Los geles Estos Me van a tocar Pedirlos por internet Porque de plano No encontré nada Pero pues Al menos lo logramos Con el Lyson Ahora sí A desinfectar la casa Por cierto Yo sé que me van a preguntar Por Mateo Y pues Mateo Se quedó con su abuelita Cuando salgo yo Así a dar vueltas Que tienen que ser En la calle No lo quiero sacar Pues ya saben Por qué Prefiero dejarlo Un ratito Con su abuelita En lo que yo voy a hacer Las cosas Y ahorita pues No voy a desinfectar Las manos y todo Para poder agarrarlo Pero esto fue lo que compré Compré cebolla Sabones Porque la fruta y la verdura Ya estoy yéndola A comprar A la pulga Aquí en Estados Unidos Es un lugar Donde se ponen Varios como puestecitos Pero te venden todo Un poco más barato Que las tiendas Normalmente Pero déjenme abajo De esto porque no puedo Pues ya llegué Pero yo creo que Con un botecito de estos Me lo voy a terminar En una sola echada Por toda mi casa Porque está bien chiquita Pero Pues lo que sé Es bueno Voy a echar más como que Aquí en la sala Cocina Baños En lo que más se use Y me voy a echar yo también No, este Ahorita todavía no he agarrado A Mateo porque Quiero primero Echar todo esto En todas partes Y ya después De hecho estaba pensando Este echar en el carro No sé si eso sea Válido Pero Pues voy a echar aquí Le voy a echar a Coco Le voy a echar a Coco también Le voy a echar a Coco también ¿Dónde está Coco? Coco ¡Ay! Me tiras ¿Dónde estás? ¿Ven? Te voy a echar Espera a ti también Me vas a tirar Me vas a tirar Coco Me estoy comiendo Me estoy comiendo el Lyson Pero bueno También También es importante Echar en las Manijas De las puertas Que es donde Más Creo que no voy a tener que echar Mucho si está fuerte Que es donde más se usa Por ejemplo Esta La del garage Le voy a echar Ok Coco Coco Lo voy a echar aquí Coco Aquí Esta casi no la usamos Pero pues Por si acaso También le vamos a echar en esta No te vayas a salir Esto ya me voy a echar aquí Y Aquí porque ahorita Agarré ahí Todas las puertas Los baños Todo eso Era demasiado el pánico Que la gente estaba comprando Hasta papel de baño Como si No hubiera haber Papel de baño Por 20 años O sea Era demasiado Lo que había Pero bueno Ahorita voy a hacer Unos camaroncitos Ya son las 3 Ya me va a tocar Ir por mi hermana Otra vez Para la calle Yo no quiero respirar Con la boca Porque ahorita me trae Todo el Lyson Ahorita también Con estas no sé Que voy a limpiar Pero algo voy a limpiar Porque pues también Son Lyson Tienen cloro O sea Ven lo que les digo Es nada más como que Pánico Mientras Uno tenga sus precauciones De que estornudar Con cuidado Y todo eso Pues no creo que Hay ningún problema Algo que sí compré Que se me hace Muy importante Son vitaminas Este es un multivitamínico Significa que trae Todas las vitaminas Yo creo que teniendo Todas las vitaminas Necesarias en nuestro cuerpo Con una buena alimentación Y buena higiene Creo que es Muchísimo más difícil Que te contagies De algo así Pero Voy a tratar ahorita De empezar a tomarme Las vitaminas Porque aparte Obviamente las necesito Ya que pues Las desveladas Son muy buenas Las desveladas Voy a comer frutas Y verduras Hacer deporte No, no es cierto No tanto así Pero Si voy a Tomarme las vitaminas Uy, ya me lo doy En la cabeza Para no tener ningún problema Y vean Estos son los que les dije Que yo tengo todavía En mi casa Este todavía tiene Una buena cantidad Y tengo otro En el cuarto Del bebé Que cuando lo cambio O lo voy a agarrar Me trato de echar Para que no haya Ningún problema Ya estoy de nuevo En el carro Qué novedad Qué raro Ya saben Uno se la pasa en el carro Ahora voy a recoger A mi hermana Me dio ahorita Como que mucha debilidad No tengo coronavirus No tengo Como me desvelé Me desvelé obviamente Con mi bebé Y me traje un Snack Me traje melón Lo estoy agarrando Con un Este Palillo Para que no me van a decir Que voy a contagiar O algo Y es fruta Ok Si comen frutas y verduras Están a salvo Y ya me compré También mi multivitamínico Vamos a andar bien fuertes Bien poderosos Pero ya son las 4 Y mi hermana Sabe las 3.55 Así es que Ahorita nos vemos Porque Voy a manejar Hello Por favor Póngase Desinfectante Gracias Se lo agradecería mucho Señorita Ah Es que el policía Está platicando Por eso hay tráfico No, no, no El policía Está platicando O sea Muy bien girl Te tienes que desinfectar Las manos Y cuando llegues a la casa Te las lavas Pero bueno Bye Vamos a manejar Vamos a manejar ¿Qué llegó señorita? Estaba esperando Correo ¿Qué te iba a llegar a ti? Una mochila Y unos Case para tus Airpods Airpods Bueno Bye Adiós Te voy a atropellar Run Híjole Sí Para comer Hicimos Unos ricos Camarones Con un rico Caldo De pescado ¿Cierto? Sí Este Porque obviamente Necesitamos Vitaminas No te salgas No te salgas Es que esta niña Esta niña Coco Se sale Hola Coco Hola Coco ¿Quieres salir al garage? ¿Quieres salir al garage? Correo Correo Pero es un botellón de agua Ya por fin lo compramos Pero anda como loca Con Jaylene Pontele de espalda Acabo de bañar a Mateo Ya se quedó bien dormidito Es hora de que coma Y vean esto que me voy a comer Coman frutas y verduras Este es un caldito de pescado Con las cabezas del camarón Se las agregamos al caldito Para que agarrara más sabor Juguito de manzana Este es una salsa que la hago con mayonesa y ketchup Ay, se me está haciendo agua la boca Unos 5 camaroncitos y arrocito Ay no, vean esta comida Y ahorita me voy a tomar mis vitaminas Que son estas de Centrum Que son un multivitamínico Como ya les expliqué que vienen todos Les da energía, inmunidad Les ayuda al metabolismo Y una healthy apariencia Una apariencia saludable Así es que nos vamos a ver, miren, on point Pero bueno, aprovechito voy a comer Porque ya son las 5 Tengo ahorita que terminar un video Para el canal principal Así es que vayan Si no son suscritos a mi canal principal Y suscribanse Ok, pues Ya nos vamos a ir A comprar el papel de baño Y todo eso Porque acabamos de entrar en pánico Me va a acompañar mi hermana Espera, no te subas No te subas Lyson Oigan, esto literal lo puedo echar en mi bolsa Vean, aquí está mi bolsa Aquí está mi Lyson Y cabe perfectamente en mi bolso Así es que ya saben Alguien me está hablando Qué risa la llamada Era de que me iban a regalar Un hospedaje en un hotel Sí, ahorita Por favor Pero bueno Ya huele mucho El Lyson Huelve mucho Vamos a ir ahorita A El H.E.B. Porque Me están diciendo en las noticias Que no hay Ni papel de baño Ni nada de eso Ok, no se escuchaba ahí adentro Están diciendo En las noticias Que se está acabando El papel de baño Que la gente Está acabándose la comida Y todo eso A mí la verdad Ha venido eso del coronavirus Y sus cosas Pero Si se van a acabar la comida Pues oye Qué voy a comer Qué quieren que coma Entonces voy a comprar Ahorita comida Congelada Como pollo y eso Y pues atún Cosas enlatadas Aparte Hace ratito Fui a comprarle la fórmula A mi bebé Su leche Y nada más sabía De que tres botes de leche Yo dije Qué Qué está pasando aquí Y le mandé mensaje A mi esposo Y él allá donde anda Me dijo que El sábado que viene Va a comprar Botes de leche Porque aquí ya no había Y es más probable Que haya allá donde él vive Que aquí en el valle Entonces sí Es lo que vamos a ir a hacer ahorita Vamos rumbo al H.E.V. Otra vez Pero voy a ir a otro Porque en el que fui ahorita Ya como les digo Casi no había nada Le dije a mi hermana Que lo dejara aquí Me dicen Hombre guárdalo Nos van a romper un vidrio Por el ice Tiene razón Hay que guardarlo Aunque esto creo que puede explotar aquí Pero bueno Vamos de voladín Pim, pim Y lo va a guardar Un tesoro Let's go A pelear las cosas Se aprendió Ya sabe que tiene que desinfectar Antes las cosas Y ahora ¿Con qué se va a limpiar uno la cola? Va Liendo No hay Absolutamente Tuve que agarrar Servilletas Para la cola Porque vean El pasillo está solo Compramos Wipes Pues para limpiarnos Con eso Ahorita voy a ir a Los enlatados A ver si hay Ok Creo que el pasillo está solo Oh my god Está solo el pasillo No hay atún Genial Hay en sobrecitos Arroz Frijoles No se mueren por el coronavirus Se mueren por tragar tanta marucha Oh my god Elote No hemos encontrado Ni atún Ni papel de baño Ahorita mi hermana Está agarrando elote Agarré una bolsa de arroz Porque tampoco hay arroz Ni frijoles Las maruchans Bueno a mí no me gusta la maruchan Prefiero morirme de hambre A comer maruchan La verdad Voy a comprar ahorita pan Y pastas A lo mejor para hacer pastas Y eso Ahí en dos semanas Ya se va a olvidar todo esto Ya tampoco hay aguas Pero mi hermana Se metió ahí abajo Y agarró Estas botellas de agua Porque no hay nada Ya neta me asusté Ya no hay nada Ando buscando pañales Pero No veo de la etapa de matera Aquí está Si encontré pañales Etapa dos Porque toallitas Ya ni siquiera hay Tuve que agarrar Todas estas de aquí Porque ya no hay de las otras No hay ni siquiera papel de baño Mi esposo donde anda Me dijo que tampoco hay Ni siquiera aguas No hay agua para bebé No encontré agua para bebé Pero llevo de esta Pues me va a tocar hervirle el agua Porque ya no hay agua para bebé Ok Ya agarré un paquete de 148 de pañales Porque de la talla de Mateo No hay Nada más está esta chiquita Que es de dos Pero ya no hay más de las chiquitas Todas están en bolsitas Y pues como estas son las que él usa Le voy a llevar estas Y de White Peas Como les digo Ya nada más están esas Todo allá Ya no hay Hay otras marcas Pero pues no las he usado Con mi bebé Pero para nosotros Creo que voy a llevar Por si las dudas Voy a agarrar más De las que usa mi bebé Ya no hay Están todas aquí Son estas Son las hoogies Ya llevo Tres paquetes de estos Y los otros chiquitos Espero completar con eso Lo demás es agua Arroz Y el atún Además encontré Este de atún Que son atunes Como chiquitos No creo que completemos Mucha comida con eso Pero ni modo Pues en sí Toda toda la comida No se está terminando Porque todavía Hay aquí muchos cereales Hay pollo Hay carne Hay pescado Todas esas comidas Pero lo que es enlatados Agua Pañales Papel de baño Cosas para desinfectar Y limpiar Ya no hay absolutamente nada Ahorita que llegue a la casa Les muestro Todo lo que terminé comprando Lo que pude comprar ahorita Pero pues por mientras Voy a llevar Por mientras voy a llevar Cereal Y esas cosas Y pues ahora Vamos al matadero Ahí está La fila Yo llevo todo esto Y esa es la fila Wow Llevaba más agua Pero me dijeron Que solamente por persona Están permitiendo dos En la entrada También tienen aquí Para desinfectarte Las manos Y de aquel lado Para limpiar el carrito Ok Siento que esto Si se está saliendo Un poco de control Ya que no hay Papel de baño No hay atún No hay pañales Para bebé Que eso pues Obviamente para mí Ahorita es lo más importante Fórmula para mi bebé Tampoco encontré Yo solamente encontré Aquí como Un bote grande Y mi esposo allá Consiguió Tres chiquitos O no Cuatro chiquitos Entonces espero O sea Esto no dure mucho tiempo Y no lo hago tanto Por miedo al virus Porque me van a contagiar O esto o lo otro Sino porque pues La gente Se está paniqueando Y está comprando Toda la comida Y pues Oye ¿Qué vamos a hacer Con nuestros bebés? Puede que Tú que me estás viendo Ya tienes 50 botas de leche Pero pues Mi bebé se va a morir De hambre Pero pues Ahorita compré Lo que más o menos Yo pienso Que se va a tardar Todo esto Todo este show Que puede ser Una cortina Como dicen Del gobierno Para tapar Otras cosas Que están sucediendo O puede ser Algo cierto No sabemos Pero pues Como dicen Más vale prevenir Que lamentar Ahorita digo Como quiera Estoy tomando Todas mis precauciones Como ya saben Traemos el Lyson En el carro Es un oro Y si ven mi carro Por favor No me ven a romper El vidrio Por un Lyson Porque lo voy a bajar A mi casa Gracias Y traigo como quiera El desinfectante Ahorita en mi bolsa Como ya les enseñé Mil veces Y tengo los otros dos En la casa Mi esposo dijo Que allá en el HIV Donde él está Va a llegar mañana Un camión Entonces va a ir A checar A ver si alcanza A agarrar Va a agarrar varios Ahorita me pica el ojo No me puedo rascar Porque por ahí Es el contagio No saben No saben que es el coronavirus Es un virus Que está ahorita En muchas partes De todo el mundo Y muchas personas Se ponen el cubrebocas Porque puede ser En el aire Pero dicen que Está más como En tocar las cosas Puede ser Si una persona estornuda O una persona tose Y tiene ese virus Pues se puede contagiar O puede ser también Que esa persona Tocó algo Y tú después Fuiste a tocar Como los tomates La cebolla Y eso que uno Siempre los anda agarrando Y los anda viendo Para ver si están buenos o no Bueno Siempre laven frutas Y verduras Y si tienen niños Por favor Tomen la precaución De cada que agarrarlos Lavarse las manos Y después ponerse El desinfectante Pues para evitar Cualquier cosa Como les digo No creo 100% En esto Puede ser una cortina El gobierno Pero más vale Prevenir que lamentar Y que no funde el pánico Ya llegué a la casa Algo fastidiada Obviamente Porque de hacer Unas super filas Y bebé Mateo Aquí está Bebé Mateo No lo quiero agarrar Porque ya me lavé las manos Pero no lo quiero agarrar Porque estaba agarrando la cámara Y la cámara la traje allá En el HIV Pero vean Esta hermosura de bebé Mi amor Ya te pompe Muchos pañales Papi ¿Ok? Y muchas wipes Para limpiarle la colilla Ah Está haciendo burbujas Con la boca Qué emoción Sí mi amor Me voy a lavar las manos Para limpiarte esas burbujas Ay Dios mío Ahorita Le subí un vlog nuevo De hecho vean Aquí estoy Soy yo Ahí está el nuevo vlog Y subí Día en familia Compramos el comedor Por fin van a poder ver El comedor aquí De hecho tengo que sacar las medidas Porque todavía no las he sacado Upsi Va a llegar el comedor Y no va a caber Me compré un café Porque A mi marido Me compré un café Porque me siento como que Débil Me levanté temprano He andado haciendo Varias vueltas Y ahorita tengo que grabarles Otro videíto Así es que me voy a tomar mi cafecito Me voy a relajar tantito Y ahorita Nos vemos Ya todo lo que compramos Ya lo guardamos Nada más dejé Aquí esto Que compré Una caja De pañales De 148 pañales Ahorita tengo Una caja todavía En el cuarto Que es de las que traen 84 pañales O sea Tengo un buen de pañales Espero que Mateo No crezca ahorita Porque Pues son demasiados pañales Y no quiero quedarme con pañales Y de White Peas Compré todos estos paquetes De White Peas Aparte tengo en mis cajones Entonces Yo creo que No me van a faltar Toallitas ¿Y por qué compré tantas? Porque como no Hay papel de baño Como ustedes pudieron ver También podemos usar Las toallitas Las White Peas Para limpiarnos nosotros Entonces fue lo más fácil Que pude hacer Comprar White Peas Y compré Servilletas Rollo de servilletas Pues por si Alguna urgencia Queremos Usarlas también Pues Compré estas Que eran las únicas Que había O sea no había más De hecho estas creo que son Cariñosas Mañana Voy de nuevo En busca de agua Para bebé Ya solamente eso Porque yo creo que con Estos que tenemos La vamos a hacer Porque tengo este Y otro en el cuarto No voy a dejar a mi bebé solo Y va a ir Pero me acuerdo que tengo bebé Y sí Es lo que compré ahorita Entonces como les digo Me voy a relajar tantito Voy a estar con mi bebé Me voy a tomar un cafecito Voy a editar otro video Y ahorita les grabo más Y ahora las noticias Acaban de cerrar Disneyland Acaban de cerrar Disney El presidente Acaba de decir que también Van a cerrar La Casa Blanca Que ya no van a poder ir Como que a visitar Y eso Que tampoco va a haber Juegos de básquetbol Que las aerolíneas Ya también las van a cerrar Todo eso Es impresionante Todo lo que está pasando El pánico que está fundiendo Sea mentira Sea verdad Ustedes déjenme Todas sus opiniones En la parte de abajo ¿Creen que sea cierto? ¿Creen que no sea cierto? Como les digo Yo no quiero creer Todo así súper guau De que si es cierto No Que es ya una Pandemia mundial Y todo eso Porque quiero pensar Que esto va a pasar Como la influenza Y todas esas Que ya han habido antes Entonces quiero pensar Que va a pasar también Pero pues Aquí les dejo un poco Sobre lo que viví El día de hoy Mi experiencia Con el pánico De las personas Y pues bueno Hasta aquí voy a dejar El video Espero les haya gustado No olviden suscribirse Compartir este video Si les gustan mis vlogs Recuerden que tengo Instagram Ahí subo historias Con mi bebito Con mi esposo De lo que estoy haciendo Diariamente Así es que Pueden ir a seguirme por allá Las quiero un chorromil Chocomil Y nos vemos En el próximo video Chao